El ciclo menstrual puede indicar mucho acerca de la salud de la mujer, por lo que es importante llevar un registro. Se debe contar desde el primer día de la regla hasta el día antes de la regla siguiente y no es el mismo para todas las mujeres. Se consideran normales ciclos cada 21 a 35 días que pueden ser variables en una misma mujer de mes a mes. En la adolescencia los ciclos pueden ser largos, como de 90 días durante el primer año de regla y van adquiriendo su oración definitiva a los 5 o 6 años después. En la última parte de la edad reproductiva aproximadamente desde los 45 años también pueden haber variaciones. Al comienzo ciclos más cortos y luego más cerca de la menopausia ciclos más largos del usual. Es importante consultar cuando no hay regla por más de tres meses a cualquier edad y cuando hay un cambio persistente de la duración de los ciclos, a menos de 21 días o más de 35. Detrás de una irregularidad menstrual puede existir alguna condición endocrinológica, es decir alguna afección de la función hormonal reproductiva o incluso de otros sistemas hormonales. Algunas de las causas más frecuentes son el síndrome abriopoliquístico, las amenorreas hipotalámicas funcionales por ejercicio, estrés o pérdida de peso importante y también trastornos tiroídos. Es esencial establecer un diagnóstico ya que muchas de estas afecciones tienen un tratamiento especial y sobre todo cuando hay deseo de embarazo.